Mateo, ponme lo mismo de siempre, pero más cargado. ¿Qué pasa? Ya ni siquiera nos saludamos. A menores, a matices. Te he visto trabajando y no te he querido molestar. Pues ya ves que no me molestas, así que por favor siéntate conmigo, charlamos un rato. ¿Y de qué quieres que charlemos? ¿Eh? ¿De tus novelas? ¿Quieres tocar algún tema familiar de esos que tanto te gustan? ¿Quieres que hablemos de tus primos? La verdad es que podríamos hablar de cualquier cosa. Como que se han interesado en Francia por mi obra, por ejemplo. Y quedas estrena allí. Entonces te tendré que dar la enhorabuena, enhorabuena. Pero en realidad lo que quiero hablar es de qué tengo que hacer para arreglar lo nuestro. Sé que cometí un error, que te ofendí y te pido disculpas por ello. Pero creía que éramos amigos. No lo creía, lo sé. Eres mi amiga, Diana. Y por eso espero que seas capaz de perdonarme. Te echo de menos. Echo de menos compartir razones contigo. Nuestras charlas. Escuchar tus consejos. Siempre tan sabios y acertados. Yo no soy ninguna sabia, Salvador. Solo digo lo que pienso. No pretendo dar elecciones a nadie. Sin embargo, ¿no has dejado de darme elecciones desde que te conozco? Por fin una sonrisa. Eso significa que ya empezamos a hacer las paces. No te hagas ilusiones. Las cosas entre nosotros no pueden volver a ser como antes. ¿Y por qué? Yo sigo siendo el mismo. Pero yo no. Era lo que quería decirte el otro día. Me he enamorado de ti. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Dejar sin palabras al señor escritor. Tendría que sentirme orgullosa. Sí. La verdad es que tu franqueza me ha dejado sin palabras. Valoro mucho que haya sido sincera conmigo. Y te mereces que te trate con la misma honestidad. Sabes que te aprecio mucho. Y lo mucho que me importa a tu amistad. Yo no te amo, Diana. Ahora mismo diría lo que fuera por poder corresponderte, pero... No puedo. Lo siento. ¿Algo más? ¿No me vas a decir algo que no sepa? Ya sé que no me amas. Los dos sabemos de quién estás enamorado. ¿O no es así? Sí. Supongo que sí. Siento que las cosas sean así. No, no te preocupes por mí. A este yo lo han roto antes, ¿eh? Podré volver a curarlo. Ay, pero me había jurado no permitir que nadie se volviera a acercar a él. No sé de qué maldita manera tú lo has conseguido. Lo siento. No digas más eso, por favor. Tú no tienes la culpa, yo tampoco. Son cosas que pasan. Solo tengo que alejarlo de ti, eso es todo. ¿Salvador Bellido Huerga? Sí, soy yo. Salvador Bellido, ¿qué quieren? Acompáñanos a comisaría. Venganos a comisaría. Venganos a comisaría. N pañales. Pero nuncaيعí. No.